En la voz de los Estados Unidos de América les habla Antonio María Sánchez. Tenemos hoy la honrosa visita de un hombre de ciencia colombiana. El hermano Daniel González era un verdadero hermano de la naturaleza, valga la redundancia. Me acuerdo que cuando viajábamos a Gaviotas por tierra, esos viajes eran realmente interminables, porque él paraba a cada rato para observar la naturaleza y coleccionar especialmente plantas, que muchas de ellas están inclusive en el Museo de Historia Natural de Gaviotas. El hermano Daniel fue un ser humano único y repetible. Es muy difícil que pueda darse una fotocopia de él. Que nos enseñaba en Gaviotas, más que enseñarnos, inspiraba permanentemente para decirnos que en la naturaleza todo estaba conectado en todo, que todo está hecho de todo, negando la fragmentación y negando el estudio separado de los ecosistemas, porque él creía que el comportamiento era integral e integrado. Por eso yo siempre he declarado al hermano Daniel, Julián González Patiño, el hermano Daniel, como un ser humano que vivía en armonía con la naturaleza. Era un huésped consciente de la tierra. Yo cuando conocí al hermano, vi que era un hombre científico total y que tenía unos méritos enormes y era una gran personalidad en lo que dice relación botánica y la aplicación, digamos, médica o científica o química de las plantas. Ese libro que tiene él es muy meritorio. Es un trabajo de años y años de estar investigando aquí y allá. Una personalidad exquisita en su trato. Un hombre que se regaba, como quien dice, regaba ciencia por todos los lados. En un momento en que en Colombia no se podía casi hablar del problema de la evolución, el hermano Daniel sí tomó por su cuenta el problema de la evolución y resueltamente en sus escritos y en sus clases, en sus prácticas y en sus investigaciones, defendió a capa y espada el problema de la evolución. El hermano Daniel siguió muchísimo las enseñanzas de Mutis, las enseñanzas de Caldas, pero si tuvo algún inspirador, además de estos dos, fue Alexander von Humboldt. Más o menos hacia los años 70, tuve yo la fortuna de investigar algo que nadie había hecho en Colombia. Me fui a la costa porque me avisaron que había atracado en el mar una ballena. Fui allá, la tenían para sentarse, las vértebras, los vecinos. Les fui comprando los pedazos de huesos y al fin pude completar casi la ballena. La traje y sabiendo que el hermano Daniel podría estar interesado en esto, me comuniqué con él a Medellín y evidente dijo que se le motivaba mucho. A él lo llamaron precisamente a ver que había por allá eso, que si él podía ocuparse de esa ballena. Le di todos los datos, le di todas las medidas, las cosas que había recogido de esa ballena y estuvo. Él fue por allá y llegó al museo con bultos de huesos. Llegó con bultos de huesos y entonces, a ver la ballena, ahí está. Él se propuso armar la ballena. Mandó a hacer primero una base metálica, grande. En el museo había un salón, un espacio propio para eso, de buena altura. Y él, con esos huesos ahí tirados, el refuelo comenzó y armó la ballena. Entonces, si nos adhiera eso, que él armó la ballena solo ahí. Está en el museo, allá queda en el Museo de San José. El hermano Daniel, desde un principio, es decir, a partir de 1928, en que fue la división de las provincias lazayistas de Bogotá y Medellín, estuvo trabajando más bien en Medellín. Allá fue donde él organizó, fundó y organizó el Museo de la Salle de Medellín, del Colegio de San José de Medellín. Yo recuerdo que para nosotros era una gran alegría cuando salíamos al recreo y traíamos en los bolsillos piedras, o traíamos insectos que habíamos colectado en el jardín, encontrarnos con el hermano Daniel, porque lo tomábamos por asalto y le decíamos, hermano Daniel, clasifíquenos estas piedras. Entonces, él, sin decirnos nunca que no tenía tiempo o que estoy muy ocupado, se detenía. E inmediatamente empezaba a darnos los nombres de esas piedras. Y decía, este es cuarzo, este es jaspe, este es limonita, este es amianto, esto es arcilla. Arcilla, en fin, daba los nombres generales y específicos de cada roca, de cada piedra. Y luego lo hacía igual con las mariposas, con los insectos que encontrábamos en el jardín. Y para un niño esas experiencias son definitivamente importantes. Esa pedagogía es hoy insustituible. Con el pretexto de ayudarle al hermano a llevar unos libros o llevar algún, dijéramos, algún medicamento, alguna cosa, en algunas oportunidades llegué a la habitación del hermano, del hermano Daniel. Y esto era sorprendente, porque las habitaciones eran muy pequeñas y el hermano había convertido su habitación en un laboratorio. Es decir, tenía debajo de la cama todos los preparados homeopáticos de esas medicinas que él estaba tratando de investigar, todas en botellitas y en frasquitos, de tal manera que casi no se podía entrar a la habitación, porque todo estaba tapizado de botellitas y de frascos de experimentación. El escritorio estaba abarrotado completamente de libros, de revistas, de folletos, y encima de la cama estaba todo lleno también de muestras. De manera que uno dice, bueno, ¿a qué horas esta persona llegaba a dormir? Daniel, porque toda su pequeña habitación era un laboratorio. Las ciencias naturales para el hermano Daniel eran un tema de las 24 horas del día. Eran un tema de todas las semanas, de todos los meses, de todo el año, y ese tema era un tema que estaba equilibrado. Es que es lo que dice uno, pero ¿cómo es posible? Estaba equilibrado con las clases que se tenían que dar, con el estudio de la historia, con el interés por la política, con el interés por los temas nacionales, con todo eso. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con una figura universal. El hermano Daniel, doctor en ciencias, el hermano Daniel, pero no asistió a la universidad, el hermano Daniel fue autodidacto. Él se ofreció a presentar todas las materias que se necesitaran para el doctorado en ciencias. Él ya tenía su tesis porque había escrito un libro sobre geología, que era texto en la universidad, y él era profesor en la universidad nacional de ese texto. El efecto se arregló para que las superiores de la universidad de Antioquia admitieran los exámenes de las materias y así fue que el hermano Daniel se fue presentando hasta terminar todos los exámenes. Se graduó públicamente el hermano Daniel en ciencias, en la universidad de Antioquia, como también fue doctor honoris causa de la pontificia bolivariana. Durante un tiempo él fue decano de la facultad de optometría, pero al mismo tiempo profesor de la universidad. Yo tuve oportunidad de conocerlo allá siendo decano también. Era impresionante la forma como los estudiantes lo querían, porque eso todo era el hermano Daniel por allí, el hermano Daniel por allá. Él les estaba ayudando con una investigación, con una explicación, con un libro, con un documento. Era avasalladora la simpatía de la mano. En la vida de la comunidad era una persona sumamente fraterna y asequible y entusiasta y desde el punto de vista religioso, una persona modelo. Esa escena del hermano repartiendo radiecitos de Radio Zutatenza para que la gente oiga buena música es conmovedora y la gente pobre que viene de los barrios de Boston, de La Toma, del Cerro Pan de Azúcar y todo a buscarlo para que les dé un medicamento, es realmente conmovedora. Él dio ejemplo de su religiosidad con la bondad. Al estilo de cómo se hacía la ciencia, la segunda mitad del siglo XX, nosotros podemos decir que el hermano Daniel contribuyó notablemente a su desarrollo. Es también muy importante destacar que la ciencia, la ciencia mundial ha sido bastante agradecida con él porque sobre todo en el campo de la biología y de la geología ha tenido el cuidado de dedicarle un buen número de especies que aparecen en los nombres latinos con la palabra Danieles. Son especies que la ciencia le ha dedicado al hermano Daniel. Quisiéramos que nos dijera hermano, cuánto tiempo en realidad hace que usted adelanta estos estudios. Hace algo más de 30 años que comencé a hacer algunas colecciones. Tengo una colección de reptiles, de batracios, etcétera, que más o menos completan cerca de unos 900 ejemplares, 900 muestras. Por ejemplo, hay entre las serpientes tres especies no conocidas antes por los zoologos. ¿Cuántas plantas tiene coleccionadas actualmente? Pues yo creo que se acerca a unos 10.000 ejemplares, los ejemplares que he podido coleccionar. Aquí en el Smithsonian he mandado las principales colecciones, duplicados. He mandado también al Harvard University, al herbario, he mandado al New York Botanical Garden, al Film Museum de Chicago, al Museo Nacional de París y he mandado ejemplares también en buen número al Herbario Nacional de Colombia en Bogotá. Desde la voz de los Estados Unidos de América, les habló Antonio María Sánchez y le agradezco mucho al hermano Daniel su honrosa visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!